Me van a disculpar, pero no es mucho lo que puedo hablar del amor, pues dicen los que lo han vivido, que uno conoce en su totalidad el significado del amor, hasta que tiene un hijo. Y yo no tengo hijos. De esa parte del amor me dan favor de platicarme ustedes, queridos lectores. Yo me voy a enfocar a esa parte del amor que conozco, y que es de los fenómenos más fascinantes, y que más me emocionan de la vida. Es de hecho lo que yo considero que le da sentido a la vida, el amor, cuya fascinación comienza en que nunca nadie me ha dado la misma respuesta cuando le pregunto qué es el amor. De hecho, prácticamente nadie lo sabemos explicar, ni siquiera las ciencias se han puesto de acuerdo. Su significado varía depende de la disciplina científica, la corriente filosófica, psicológica, religiosa, en fin, Todos damos por hecho, que hablamos de lo mismo, por ejemplo, cuando decimos, te amo. Es de las expresiones supuestamente más universales, cuando en realidad no hay nada más particular. Nadie sabe a ciencia cierta qué es, pero todos lo entendemos. Y es que no necesita tanta explicación. El amor es uno de nuestros actos más animales. Está principalmente ligado al instinto. La primera vez que decimos, un te amo, es siempre la primera de todas las primeras veces de nuestra vida. Y es tan importante esa primera vez, que cada que digamos, un te amo, a esa persona, será sólo un eco de aquella declaración de amor. Nuestra vida se renueva en cada te amo. Y no importa que no tengamos claro su significado. Cuando alguien por primera vez te dice, te amo, nunca le pregunta a uno, ¿Tú qué entiendes por amor? No, no necesitamos esa razón. Nunca somos más animales que cuando amamos. Un te amo no se dice, se ruge, se ladra. Una declaración de amor es como el canto de una ballena. Como un euchido. Porque lo que importa no es su significado, sino su sonido. El volumen, la mirada, el momento, la posición del cuerpo, el temblor de tu piel, la dilatación de tus pupilas. Nuestro amor está hecho de animales. De una madre alimentando a sus crías. De un depredador enseñando a cazar a sus hijos. De una fiera apareando con otra fiera. Al igual que Sabines, digo que no puede decirse el amor. El amor, igual que la vida, son cosas demasiado grandes para nuestro entendimiento y lenguaje actuales. Imagino que en un futuro, tendremos sistemas tan avanzados, que nos comunicaremos neurológicamente de formas más precisas. Sin las jaulas de las palabras. Y podremos transferirnos instantáneamente una serie de datos y emociones únicas. Muy personales. Y así, las declaraciones de amor serán una descarga de imágenes y sonidos irrepetibles. Como la poesía. Y cuando alguien me pregunte qué es el amor, pueda conectarme directamente al cerebro y al corazón de esa persona. Y transmitirle esto. Fragile, like a baby in your arms. Fragile, like a baby in your arms. Fragile, like a baby in your arms.